Música Eres mi destina Eres mi destina Dios tu presencia Vive de mí Eres mi mal Señor Eres mi mal Señor Dios tus palabras Fluye 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 Y yo Te anhelo Señor Oh Y yo soy Perdido sin ti Eres mi destina Eres mi destina Dios tu presencia Dios tu presencia Vive en mí Eres mi destina Eres mi mal Señor Eres mi mal Señor Fluye Fluye Y yo Y yo Te anhelo Señor Y yo Y yo Perdido sin ti Y yo Perdido sin ti 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 Amén.